El Gobierno de Estados Unidos anuncia que cerca de 7.000 ciudadanos sirios seguirán en el país 18 meses más bajo el estatus de protección temporal. El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que los cerca de 7.000 ciudadanos sirios que están en el país bajo el estatus de protección temporal podrán seguir en su territorio durante 18 meses más. La extensión permite así a los ciudadanos sirios volver a registrarse y permanecer en el país con permiso de trabajo hasta el 30 de septiembre de 2019. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, ha indicado que el estatus de protección ha sido extendido durante dicho periodo de tiempo debido a que el conflicto armado y las condiciones extraordinarias que justificaron este estatus siguen existiendo en Siria. Durante décadas, Estados Unidos renovó de manera automática por periodos de 18 meses el estatus de protección temporal, pero el Gobierno de Trump decidió volver a evaluar las condiciones que justificaron la concesión del programa país por país. En los últimos meses, Trump ha decidido poner fin a los estatus de protección para El Salvador, Haití y Nicaragua, de los que se beneficiaban cerca de 325.000 inmigrantes, a los que el Gobierno ha dado de margen hasta 2019 para salir del país. ¡Gracias! Gracias.